amigos amigos en este vídeo les tengo una comparativa súper interesante iphone 11 pro max versus xiaomi black chart 35 g en este vídeo voy a presentarte cuál es más rápido guard tiene mejor calidad de sonido guard tiene mejores cámaras y al final voy a subir aquí para darte mi opinión y voy a decirte cuál vale la pena porque recuerda que hay una gran diferencia en el precio y antes de pasar a la prueba de velocidad para ver cuál de estos dos titanes es más rápido fíjate estas pantallas de este lado tenemos el xiaomi black chart 3 y de este lado el iphone el xiaomi viene con una pantalla con un tamaño total de 6.67 pulgadas versus la pantalla del iphone 6.5 pulgadas la pantalla del xiaomi se ve más grande por estos marcos que tiene aquí y que tienen la parte de arriba quizás por esto porque a nivel de tamaño en sí la diferencia es mínima 6.67 versus 6.5 pulgadas sin embargo el xiaomi se ve como un gigante xiaomi cuenta con una resolución de 1080 x 2400 píxeles una pantalla amoled capacitiva es una pantalla a 90 hertz sin embargo la pantalla del iphone cuenta con una resolución de 1242 x 2688 píxeles es una pantalla super retina xdr oled también cuenta con 800 nips por otro lado hay que destacar que el touchscreen o sea la sensación altos en la pantalla la velocidad del touch en el caso de la pantalla del iphone corre solamente a una velocidad de 120 hertz sin embargo la velocidad en el touch del xiaomi corre a 270 así que en cuanto a calidad en la pantalla gana el iphone porque cuenta con un poco más de resolución pero debemos tomar en cuenta de que la pantalla del xiaomi a pesar de que es una pantalla full hd pero hay que resaltar que es una pantalla en 90 hertz algo que no tiene el iphone y también el xiaomi tiene un poco más de velocidad 270 hertz así que en este sentido no sé díganme ustedes aquí en los comentarios cuál sería tu pantalla favorita y ahora déjame mostrarte una prueba de sonido recuerda que los dos cuentan con sonido estéreo en el caso del iphone suena la bocina de aquí y la bocina de aquí abajo sin embargo en el xiaomi suena la bocina de aquí y la bocina de aquí arriba y están posicionada estratégicamente en la parte de arriba entonces voy a empezar con el xiaomi va a estar iphone guau gana más duro el iphone gana el iphone claramente pero recuerda que él se ha omitido algo interesante y es que si tú activa el modo de juego fíjate como el audio se amplifica esto es algo que a mí me gusta en configuraciones de juego le das a audio viene por defecto pero si tú agarras y activas esta opción tú puedes subir los decibeles de la bocina y créanme que cuando tú realiza este efecto en el xiaomi literalmente están al mismo nivel a nivel de audio déjame hablarte de la capacidad en las cámaras triple cámara trasera versus triple cámara trasera en el xiaomi voy a empezar hablando te de todo el detalle de las cámaras de este xiaomi y ahí voy pasando imágenes para que tengas más o menos una idea y vea la diferencia entre uno y otro un sensor de 64 megapíxeles se dividen de la siguiente forma un angular con apertura 1.8 el otro es un gran angular con 13 megapíxeles dedicado y el último es un sensor de profundidad con apertura 2.3 cuenta con flash led graba en resolución de 4k a 30 y a 60 fotogramas por segundo las cámaras de atrás de este xiaomi black chart 3 sin embargo la cámara frontal viene con un sensor de 20 megapíxeles y se dividen de la siguiente forma con una apertura 2.2 es un angular graba en resolución de 1080 a 30 fotogramas por segundo y cuenta con hdr tanto en la cámara frontal como en la parte de atrás ahí estoy pasándote imágenes para que tú más o menos tenga una idea de la calidad en la foto y en los vídeos en este xiaomi black chart 3 las cámaras de este iphone 11 pro max se dividen de la siguiente forma 12 megapíxeles viene un ultra angular con apertura 2.4 el otro es un angular con apertura 1.8 y el último es un tele objetivo con una apertura 2.0 la verdad es que nos van a volver loco con tantas características que le están poniendo a las cámaras de hoy en día si damos el salto a la cámara frontal viene con un sensor de 12 megapíxeles es un angular con apertura 2.5 con 23 milímetros y lo más interesante de la cámara frontal del iphone graba también en resolución de 4k a 60 fotogramas por segundo cuenta con hdr y toda la tecnología que tienen las cámaras de ahora en mi opinión la verdad es que es las cámaras de este iphone destrozan a las cámaras del xiaomi black la prueba prueba de velocidad aquí voy a mostrarte cuál es más rápido y la prueba voy a empezar la de la siguiente forma están los dos apagados están completamente apagados a la cuenta de tres voy a presionar el botón de encendido para ver cuál sube más rápido 1 2 3 presiona al mismo tiempo ahí está encendió el xiaomi a ver a ver sigo presionado con el iphone porque dura unos segundos ahí está el iphone hay que el iphone cuando tú lo enciende tiene que dejarlo varios segundos presionado para que reaccione y vamos con este primer round wow fíjense donde el xiaomi acaba de destrozar al iphone a nivel de velocidad ya que subió la plataforma más rápido y este procesador snapdragon 865 acaba de destrozar al bionic chip a 13 que cuenta también con 7 nanómetros acaba de destrozar al iphone bueno ya el iphone resucitó tengo que poner la clave así que en este primer round el xiaomi black chart 3 destroza a el iphone 11 pro max en este mismo orden voy a abrir un par de aplicaciones para ver también cuál es más rápido abriendo aplicaciones voy a abrir youtube 12 y abrió más rápido el xiaomi muy bien 12 bueno no sé chicos pero parece que estaban parejo abriendo la tienda de aplicaciones que más déjame abrir una más bien voy a abrir la aplicación del best man 12 y otra vez gana el xiaomi black chart 3 en ganó también abriendo esta aplicación ok voy a abrir google chrome 12 y abrió otra vez abrió el xiaomi bueno a nivel de velocidad lo está destrozando mi madre hay mi dinero a por bueno este procesador está dragón 865 está brutal que voy a abrir este juego a la cuenta de 3 1 2 3 bueno se fue a ver a ver aquí ganó el iphone aquí ganó el iphone fíjate dónde está listo ya para empezar sí bueno abriendo este juego ganó el iphone voy a correr este vez mal perfecto vamos déjame esperar que finalice el best man vamos a hallar listo como era de esperarse el iphone terminó primero la puntuación en este best man single core 918 versus 5 mil 476 multi core 3064 versus 3845 debes tomar en cuenta un punto interesante en consideración y es que este dispositivo es nuevo y no sé todavía si este vez más está actualizado también son plataformas diferentes ios versus android pero más o menos para que tengan una idea en cuanto a rendimiento el iphone viene con una ram de 4 gigas y esta versión de en el xiaomi tenemos 8 gigas de ram snapdragon 865 y una gpu para los videojuegos una gpu adreno 650 sin embargo el iphone viene con un procesador bionic chip a 13 a 7 nanómetros voy con la prueba de velocidad final voy a abrir for night 1 2 3 ahí está al mismo tiempo ya de requieren muchísimos recursos del sistema y fíjate donde el iphone se está yendo delante ya que está presentando imagen sí bueno aquí en cuanto a la velocidad abriendo aplicaciones el xiaomi fue más rápido pero si vamos a los videojuegos el iphone abriendo videojuegos es más rápido que el iphone ya miren ya inclusive el iphone cargo pero les decía si tú activa esta opción de aquí porque este sea mi black shark 3 está desarrollado para eso está desarrollado para juego fíjate como él eliminó la ram que estaba en que se yo que se estaba consumiendo en segundo plano para que el videojuegos para que envidió el juego fuera más rápido y aquí arriba mira te dice que está a 30 fotogramas por segundo te dice la temperatura 31 grados y aquí te dice cuánta a cuánta velocidad está corriendo el procesador si tú haces esto si tú bajas de arriba hacia abajo tiene muchísimas opciones en el cual tú puedes que se yo personalizar y sacarle mucho rendimiento a este sea mi black shark 3 porque está desarrollado para juegos y vas aquí a configuración de juego mira cómo te da opción de tu que se yo aumentar la velocidad de la memoria y el procesador aquí le das a la pantalla puedes poner una pantalla en hdr puede poner la estándar e inclusive puedes personalizar la mira puedes aumentar los colores y poner la calidad gráfica a tu antojo también la parte talks que es interesante cuando tú estás jugando aquí tú puedes aumentar y bajar la sensibilidad de los controles sin necesidad de tu entrar a los settings del juego puedes aumentar y bajar la sensibilidad esto es un adreno 650 una gpu desarrollada para juego es la última generación de gráfica para dispositivos y que bien la verdad es que si se ve bien este dispositivo es muy estable para el videojuego y hay un gran trabajo aquí si tú eres gamer te va a ir de maravilla o escucha en el audio y algo que me encanta es que fíjate donde está estratégicamente la bocina en la parte de arriba para que tú puedas disfrutar el audio y que a la hora de suelta jugando no lo tapes con la mano bueno el iphone debo decirte que suena bien bueno sí están a nivel de volumen debo decirte que están al mismo nivel yo pensaba que a la hora de juego yo pensaba que activando la opción o sea optimizando más la calidad de audio pensé que iba a superar el iphone sin embargo el iphone se oye muy bien me atrevo a decir que están al mismo nivel o el iphone suena un poquito más en cuanto a los gráficos también se siente bien el iphone este dispositivo a por lo sigue haciendo chicos debo decirte que el iphone a pesar de que no es un dispositivo que está desarrollado para juego pero también en a nivel de videojuego va súper súper bien de la autonomía en las baterías tema interesante ya que este sea o mi black chart 3 cuenta con una batería con más autonomía 4720 miliamperios y cuenta con certificación de carga rápida con una potencia máxima de 65 watts recuerda que la versión de 128 y 8 gb de ram en este caso viene con un cargador con menos capacidad de carga rápida sin embargo el iphone cuenta con una batería de 3969 miliamperios también viene con certificación de carga rápida pero con una potencia de 18 watts en cuanto a tecnología en la batería gana el iphone porque éste cuenta con carga de batería inalámbrica puedes cargarlo con cualquier base de carga inalámbrica sin embargo este xiaomi no cuenta con carga de batería inalámbrica en este sentido voy a darle parejos porque le voy a dar parejo porque el xiaomi cuenta con una batería más grande sin embargo el iphone cuenta con una batería más pequeña pero tiene más tecnología carga de batería inalámbrica también cuenta con más tecnología este viene con certificación ip68 puede sumergirlo del agua dos metros durante 30 minutos sin embargo el xiaomi no cuenta con este tipo de certificación si tú me pones a elegir a mí wow la verdad es que el diseño debo decirte que xiaomi está siendo dispositivos con buenos materiales de construcción porque este un dispositivo que se siente de buena calidad lo primero que hay que tomar en cuenta es el precio como dije hace un rato si tú eres un usuario que no tienes un presupuesto muy grande que no te alcanza pues vete con el xiaomi no te complique tu vida ahora bien si tú eres una persona que te puedes permitir gastarte 1200 dólares debo decirte que el iphone gana sentó que el iphone gana porque ustedes vieron en la calidad de sonido como lo alcanzó mi opinión final es que con cualquiera de los dos que tú te vayas te va a ir súper bien a mí de manera personal me gustan los dos recuerda en este canal te presentamos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tú eres el que elige con cual de los dos te va el presente te en esta comparativa debe decirte que los dos me gustan muchas gracias y nos vemos en la próxima comparativa